Música Estamos en el Elite Gymnastics México en Monterrey, Nuevo León Ella es Camila Flores Camila Leal Yo soy el maestro de Israel Y hoy vamos a aprender algo muy, muy importante en la gimnasia Que es el gigante que todos quisieran que les salga increíble Y les vamos a intentar mostrar algunos ejercicios para que tengan un bonito gigante Es que así quiero que pase el gigante, en esa postura, en ese apoyo Otra vez Ahí, quédate Una más Y lo pasas Vas a mantener la forma Fuerte, fuerte, fuerte Más, más Más postura Más postura Más postura, más postura Más postura, más postura Postura, postura, postura Aquí paso Postura, postura, postura Y Ahí te quedas No metes tanto en la cabeza Cabeza normal Y Más postura Ahí quédate Ahí quédate Más, más forma Más forma Más apretada Baja Postura, sube los pies Ajá Ahí Otra vez Eso Más postura Fuerte Postura, postura Más postura Esa es la forma que quiero Así dura Una más Una más Tú puedes Bien apretada Y aquí lo paso Bonita, bonita, bonita Postura Más agresiva la patada Eso Fuerte Abre más el hombro Abre más la cadera Y haz más joroba Postura, más postura Uno, dos, tres Patada, grande Uno, dos, tres Grande la patada Estía las piernas Patada Mete el pecho Patada Abre el hombro A ver ese hombro Un, dos, tres Patada Ajá Un, dos, tres Grande Excelente Fuerte el hombro Abre más el hombro Un, dos, tres Patada Un, dos, tres Más Seguidos, rápidos Tac Más rápido Más fuerte Más agresiva Eso, muy bien Sí Venga, dale, dale, dale ¿Cómo pateas? Tac Patea aún más Aún más Más patada Y más postura Patada Postura 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 Más 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 patada Más patada Y postura como hicimos en el piso ¿Ok? Tú puedes Postura Más postura Patea, 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 patea Ah, qué buen gigante Y postura Postura Patea más fuerte Patea Ajá Ajá Más postura Otra postura Ajá Más, más Así, más Ahí Y aquí Pateo gigante Postura, postura, postura Ajá Postura Sí, más postura Y aquí Tres, ya más Uno Más postura, más postura Exagera la postura Exagera la postura Bravo Bravo Fuerte la postura Sí, postura, postura, postura Postura Bravo Estamos unidos Música Música Gracias por ver el video.